¡Bata! 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 Un saludo a toda la audiencia del canal de YouTube del Partido Comunista de Venezuela! Bienvenidos y bienvenidas una vez más a 10 Minutos con el Gallo Rojo, una iniciativa del PSV para dar a conocer las opiniones, los planteamientos, las críticas y las propuestas de las y los comunistas sobre el desarrollo de la lucha de clases en nuestro país y en el mundo. Hoy nos acompaña nuestra camarada Eduardo Linares, miembro del Buro Político del Comité Central del PSV, secretario para el Movimiento Agrario y Campesino de nuestro partido. Bienvenido Eduardo, ¿cómo estás? Saludos, muchas gracias por la invitación y darles un saludo en nombre de toda la corriente clasista campesina Nicomea Abreu, que es nuestra organización aliada a los movimientos campesinos en Venezuela. Bueno Eduardo, fíjate, para entrar en materia, aquí el tiempo es breve, hemos visto que esta semana se han registrado protestas en distintos estados del país, particularmente en portuguesa, de los productores de maíz y nos gustaría saber qué pasa, cuál es la situación en estos momentos de los productores de maíz en el interior del país. Recordemos que los mayores productores de maíz en Venezuela es el estado portuguesa y el estado huarico y por supuesto también Yaracuy siembra una importante cantidad de maíz. En este momento los productores tienen, además del tema que llevan varios ciclos del cultivo donde no sea financiado a los pequeños y medianos productores, hay otros problemas aledaños, como es el caso de falta de repuesto para la maquinaria, repotenciación de maquinaria agrícola, porque el maíz necesita principalmente uso importante de maquinaria agrícola. El tema de los insumos, tenemos la planta de monómeros paralizada en Colombia, la situación con la intervención, el tema de la planta del tablazo cerrada y Pequiven, que es la única que estaba produciendo no tenía los niveles de producción, eso ha generado también problemas para los fertilizantes. Y uno de los más graves que tiene en este momento es el problema del combustible, tanto gasolina como gasoil, que ha estado limitado la producción y por supuesto también situaciones inherentes a eso, al tema de la... y otro tema que también es un factor bien importante que los productores hoy están tercerizados, tercerizados porque quienes han recibido financiamiento o quienes tienen los avales para poder ser financiados son los grandes productores que tienen posibilidad de ser financiados con la banca, de ser financiados por los grandes grupos económicos en Venezuela, como Polar y estos grupos económicos en Venezuela, y los pequeños productores hoy son esclavos tercerizados de estos grandes productores y además de la agroindustria también hay un mecanismo de intermediación de empresas en los estados que reciben los financiamientos tanto de la banca pública, la banca privada y de estos productores y entonces tercerizan a las familias campesinas de los pequeños productores. Ahora, mencionaste a empresas o industria escolar que es un gran consorcio de producción de alimentos, una empresa de carácter monopólico y hemos visto en la prensa recientemente denuncias de parte de esto de los productores de maíz en el interior del país contra industria escolar, ¿nos puedes contar qué pasa con el precio del maíz este año? Lo que pasa es que en Venezuela hay una ley que es la Ley de Seguridad Agroalimentaria que establece las juntas regionales y las juntas nacionales no solamente para discutir el problema de la producción sino el problema de los precios, estas juntas prácticamente no se toman en cuenta y entonces quedan en mano de las grandes asociaciones de productores, donde están la mayoría de los grandes terratenientes de este país y por supuesto los grupos económicos que se unen para fijar el precio del maíz en función a sus intereses, además ellos son los que más siembran, los que más siembran diluyen el precio y entonces es el Estado venezolano, el Estado venezolano como está establecido en las leyes quienes fijan el precio con esta junta y es necesario fijar un precio que pueda garantizar la recuperación de la inversión y por supuesto generarle una ganancia que permita subsistir a los productores, sin embargo eso no está pasando porque inclusive hoy se está tercerizando de una manera que ni siquiera es el precio sino por producción, si tú produces 5.000 kilos tú me entregas 5.300 a mí, si me entregas 3.500 a mí y te quedas con 1.500, eso no garantiza ni siquiera el pago del trabajo durante el ciclo del cultivo de un pequeño productor del campesino. Entonces es necesario colocar un precio que garantice lo que te acabo de explicar pero que también ese precio esté sumado a las juntas de calificación en la recepción de maíz, tanto en Silo como en las grandes empresas que son evaluación y fiscalización y control por parte del Estado para que el productor no le diga que viene con mucha impureza, que viene con mucha humedad porque te pueden poner un buen precio pero también estas son estas son también formas de poder liquidar al productor con estos elementos que se suman el cuento al momento de calificar el maíz que llega a la recepción. Ahora, bueno como integrante, como responsable de la corriente campesina, Francisco Nicomedes Abreu seguramente ha estado en asambleas y el PCB ha acompañado las denuncias que en las últimas semanas han hecho los productores de maíz. ¿Qué es para un productor, para un pequeño, para un mediano productor de maíz en estos momentos un precio justo? ¿Cuánto es? ¿Cuáles son las propuestas de ellos? Mire, ellos están trabajando con varias tablas, nosotros los precios así a números generales no los manejamos, solo manejan los productores. Sin embargo, ellos están haciendo un planteamiento de un precio que recoja lo que te expliqué anteriormente, que pudieran ellos abordar el tema de los costos de producción y que, pero lo más importante, además del precio, el precio full, es que en los sitios de recepción, en los laboratorios de quienes reciben tanto el silo del Estado como en empresas privadas, haya fiscalización para que no se permita que el precio fijado lo liquiden en la junta calificadora del maíz en la recepción. Porque a lo mejor te dicen, bueno, tu maíz vale tanto, pero entonces te descuenta por impureza, y al final el precio del maíz queda y quien procesa la harina, que son los grandes industriales, se quedan con toda la ganancia, mientras el productor queda en unas condiciones muy difíciles. Eduardo, ¿esto había pasado antes? Sí, sí. Esto de que lleguemos a este punto del ciclo de cosecha y no haya precio para el maíz, ¿es una política regular o una no política permanente del Estado venezolano? Sí, es una política porque aquí fijan los precios, el Estado venezolano lo que hace es imprimir la gaceta, porque al final quienes fijan los precios son quienes hacen la presión monopólica de control del sector, tanto en materia de producción primaria, por la cantidad de hectáreas que produce, como en la parte de la industrialización. El Estado no tiene el control de eso. Fija el precio en función a esa discusión. Claro, el precio de los pequeños que los mediales. Entonces hay que hacerle un llamado a que somos más los que tenemos pequeñas extensiones, pero somos muchos más. Entonces debemos organizarnos para en masa y organizado, poder hacer presión a que los precios se respeten. La única forma de que aquí se respeten las cosas es que el pueblo asuma con responsabilidad discusiones, pero organizadas para poder abordar estos grandes temas. Eduardo, una última cosa. Bueno, durante los últimos días hemos sido víctimas de fenómenos climáticos, atmosféricos, lluvias, ciclones, tormentas tropicales, etc. Y eso sin duda, además de fallecimiento de personas, impacta directamente en la producción. Y uno se pregunta, ¿esto es solamente fenómenos climáticos? ¿Hay algo más allí? Por supuesto que es un fenómeno climático a nivel mundial y en la última reunión de Estocolmo se dieron algunas consideraciones para el cumplimiento por parte de las grandes potencias y por supuesto que Venezuela está dentro de ese protocolo de forma tal que es lo que hemos llamado el cambio climático. Y el cambio climático obedece al efecto invernadero producto de el desastre ecológico que se han hecho a nivel mundial. Fíjese que hay deshielo de los polos, fíjese que hay grandes tormentas a nivel mundial, producto de ese efecto invernadero que es la masificación industrial, la emisión de gases y por supuesto la destrucción masiva de los pulmones vegetales. Esos elementos producen un recalentamiento a nivel global y estamos viendo todos estos cambios que se están produciendo en este momento que son grandes tormentas y que por supuesto han afectado países principalmente en Centroamérica, Cuba fue devastado, una parte de Pinal del Río fue devastado, Haití, muchos de los países centroamericanos, Nicaragua y Venezuela, las costas venezolanas y por supuesto el centro del país ha sido afectado por estas tormentas. Sin embargo también hay otros elementos que si yo tengo una información de esta naturaleza a través de los centros en Venezuela, yo debo tener prevención de riesgo y la prevención de riesgo no tiene solamente que ver con alertas de emergencia, sino la sistemática evaluación de las zonas agrícolas, de sus cauces, prevención y construcción de infraestructura para controlar las inundaciones y qué es lo que está pasando, muchas de las cosas que están pasando porque no hay mantenimiento ni preventivo ni tampoco construcción de obras de naturaleza hidráulica que permitan controlar las inundaciones. Entiendo, bueno Eduardo, muchísimas gracias, se nos ha agotado el tiempo, muchísimas gracias gracias a nuestra audiencia, desde este espacio pues enviamos nuestras condolencias a las y los familiares de los fallecidos en las últimas horas, en los últimos días en nuestro país, bueno fruto de esta situación climática agravada por estas características que nuestro camarada Eduardo nos acaba de explicar. ¿Están bien? Por favor síganos en nuestras redes sociales, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en YouTube y como decimos siempre también estamos en las calles acompañando las luchas del pueblo venezolano. Hasta la próxima.